Y esto es Patricio Sanzai, para todo el Ecuador y el mundo entero Tengo ganas de amar, a un cariño sincero, entregar todo mi ser, y todo mi corazón Pero es difícil, no siento lo que otros sienten, ese buen sentimiento, no he podido yo tener Pero es difícil, no siento lo que otros sienten, ese buen sentimiento, no he podido yo tener Me siento sola, no tengo a nadie aquí a mi lado, mis días grises, me paso viendo el atardecer Ruego a la vida, me premie algún día, sintiendo aquí en mi alma, el misterio del amor Como siempre originales, tu grupo capricho salvaje Y sigue bailando y sigue gozando, abrazaditos, así, así Yo pensé que el amor, no existía en mi alma Yo pensé que quizás, mi corazón no sabía amar De repente un día, muy sola y triste me encontraba Caminaba sin consuelo, por un bendito terminal Camino y de repente, mi corazón no sabía amar Camino y de repente, miro a ver a su lado, es la cosa más linda, en un sillón sentado Entonces sucedió, que al mirar en tus ojos Me pude convencer, que eras tú lo que yo esperaba Entonces sucedió, que al mirar en tus ojos Me pude convencer, que eras tú lo que yo esperaba Mi bello amor, como te amo y tanto y tanto Que no me cabe, tanto amor ya en mi corazón Quiero tenerte siempre, muy cerquita a mi lado Y que Dios del cielo, bendiga nuestro amor Palmitas de río, palmitas de río, y sigue bailando Con capricho salvaje Me entristece, todo lo que tú me has hecho De hacer mi vida, un castillo de cristal Pasaron días, meses y los años Y de repente, todo se terminó Pasaron días, meses y los años Y de repente, todo se terminó Yo que pensé, que eras tú sincero Y que me amabas, con sinceridad Que ciega estaba, que no me daba cuenta Que a mis espaldas, te burlabas tú de mí Que ciega estaba, que no me daba cuenta Que a mis espaldas, tenías otro querer Estaba bailando y sigo gozando Con tu grupo, capricho salvaje Gózalo